Hola Mocólicos Mi esposa me acaba de dejar así que he decidido envenenarme con 4.083 gaseosas que compré en el Coto Espero que les guste el vídeo, ponenme a jugar Primera gaseosa Segunda Tercera Décimo octava y una Ahora voy a romper la puerta de mi freezer Soy gracioso X Bueno chavales espero que les haya gustado el vídeo o me voy a suicidar